Nuevo resumen sobre una princesa que fue obligada por los miembros de su familia a casarse con un rey. No olvides dejar tu like, suscribirte. La historia surgió en dos islas, una fue en la isla de las flores frescas y la otra en la isla de las hojas verdes. Ambas islas estuvieron en conflicto por el agua durante muchos años, pero finalmente la isla de las hojas verdes obtuvo la victoria. La otra isla no tuvo más remedio que formar una alianza matrimonial. Casaron a su princesa con el rey de la isla de las hojas verdes. Todos dicen que el rey es una persona muy cruel porque no permitió que la familia de su ahora esposa asistiera a la ceremonia. Lo demostró también fingiendo dormir durante la ceremonia para enfurecer a la princesa, pero a ella no le importó. Está muy emocionada por su boda. El rey solo se casó con ella por venganza. Le pide que no se vaya nunca de la isla. Ella le confirma que no se irá a ningún lado. Él solo sonríe porque tiene otras intenciones y pasan su primera noche juntos como marido y mujer. Al siguiente día el rey la empieza a cuestionar sobre qué es lo que le gusta de él. Porque en el pasado huyó. Ella fue a esa isla solo por las hermosas flores que había ahí y le gustaba mucho apreciarlas. Pero él sigue insistiendo que es lo que le gusta de él. Ella le dice que porque él es amable, inteligente y sabio y que está ciego por no ver el amor que ella siente por él. Entonces él le dice que desde ese momento ellos serán los reyes de esa isla y que se tiene que comportar como tal. Le pide que cambie su vestimenta y después la lleva a que vea el pueblo. Ahora ella lo toma de la mano y le dice que no lo debe de soltar. Para que así la gente no piense que todo fue arreglado, sino que en verdad es porque ellos se quieren. Las personas del pueblo les dan fruta, les dieron mandarinas, pero están muy amargas. A pesar de que la chica le dijo que había mandarinas amargas y dulces, ella le da una dulce, pero también estaba amarga. Entonces él la obliga a que también pruebe una de esas mandarinas. Ella corroboró que en verdad están amargas. Por la noche ella le lleva una sopa a su rey para ver si así la perdona por lo de la fruta. Cuando le iba a dar la sopa le hace la finta que se la va a dar y no le da nada. Eso hizo enojar mucho al rey que le dijo que no estaba alimentando a un conejo y la empezó a despeinar. A ella le había costado mucho hacerse ese peinado. A él no le importó. Ella le dice que no haga un alboroto por nada, pero él continúa tratándola mal y diciéndole de cosas. Pero ella en lugar de que se enoje le pide que siempre esté en su corazón y le pide perdón por lo que ha hecho y que se coma la sopa. Él pide que les lleven una mesa para comer. Cuando se la llevan, él le dice que ella será su sirvienta por el resto de su vida. Pero ella le dice que su papá le dijo que cuando se casaran ambos serían sirvientes del otro. Ella va por la sopa para dársela. El chico le dice que no intente volverlo a engañar porque si lo hace traerá consecuencias. La chica lo volvió a hacer. Le hizo la finta. Le dice que lo hizo para probar que la sopa no estuviera caliente. Él aún más se enoja, pero sí se tomó la sopa. Ahora agarrándole la mano a la chica para que no volviera a hacer sus cosas. Cuando van a dormir, ahora empiezan a pelear por el lugar de la cama. El rey empieza a seducirla para que se quite de ese lugar. Al final la toma de la mano para que lo abrace. Pero a la chica no le gustó y mejor se va de ahí. No es que no le haya gustado, sino que fue por una esencia para que espantara a los mosquitos y el rey pudiera dormir mejor. Él le dice que no porque haya hecho eso la perdonará por lo que hizo con la sopa y que mejor se vayan a dormir. Ellos se ponen a dormir y después el chico la observa como duerme y empieza a recordar cómo fue que la conoció. Fue cuando ella quería comprarle unas almejas a una señora para que se fuera a su casa pronto. Y en eso apareció el chico y le dice que qué va a hacer con tanta carne. Que tome las perlas y le dé la carne. Ellos empezaron a hablar. El chico le dijo que se vieran al otro día. La chica no le aseguró nada, pero si llegó al otro día al lugar donde habían quedado. Ella llevó algo para que comieran juntos. Durante varios días se estuvieron reuniendo. Que uno de ellos, el chico le dijo que su sueño era ser rey. En el presente el rey le lleva el repelador de mosquitos a la chica. Y en eso ve que ella está a punto de caerse de la cama. Que él se pone en el suelo para que caiga arriba de él. Después la carga para volverla a poner en la cama. Y nuevamente sigue recordando cuando la chica le dijo que sólo podrían ser amigos. Ya que los miembros de su familia toman las decisiones por ella. Después de eso la chica ya no fue al pueblo y lo volvió a ver hasta que él se hizo rey. En el presente el chico le dice que no la dejará ir. Porque si llegara a pasar algo, él escortaría el suministro de agua a su isla natal. Ella le dice que ellos no tienen nada que ver y que la deje ir. Así él podrá conseguirse a una princesa como él quiera. Y si no la quiere dejar ir de la isla, entonces que la deje vivir en una casa que se encuentra por ahí cerca. Él le dice que si ya están casados, ¿a poco no le dará un hijo y no lo amará? Pero ella le contesta y le dice que si todavía la ama, la deje hacer lo que ella le está pidiendo. Él simplemente se va. Después el rey va a visitar a la chica a la escuela, ya que estaba dando clases y le dice que la fue a ver para que ella ampliara sus horizontes. Pero la chica no se dejó de él y también le contestó que lo terminó enciendos con el polvo del pizarrón. Él intentó limpiarse con ella misma. Ahí los dos empezaron a forcejear. El chile dice que no será más inteligente que él. Ella le dice que sería un problema si ella fuera más inteligente que él. El todo tosco la intenta abrazar, pero ella sigue defendiéndose. Luego ellos van a tener una cena con un general. Cuando llegan al lugar saludan a todos. Uno de los generales al parer conoce a la reina. Se quedó impresionado al verla. Ella parece no conocerlo. Cuando están comiendo él observa a la reina y los movimientos que hace le hacen recordar a la persona que él conoce. El rey se da cuenta que están viendo a su reina. El general pide un brindis por la reina. El rey no deja que ella tome y se toma su trago. Luego cuando la reina fue al tocador el general la fue a seguir. La encontró en el camino y no la deja pasar. Cuando están a punto de hablar en eso llegó el rey y todo enojado le dice al general que qué está haciendo con su reina. La reina se las ingenió para salir de esa situación y no sospechara nada de que el general le había agarrado la mano. El rey se llevó a la reina a la casa. Estando ahí la empezó a regañar y le dice que él no puede aceptar a una mujer que en su corazón estén dos personas. Ella no acepta esa acusación que le hacen hacia su persona y lo corre del lugar. Él no lo acepta y la toma del cuello para decirle que no se librará tan fácilmente de ser su reina. La chica sólo observa el cielo para pedir un consejo de su madre. Más tarde vemos al general estar bebiendo y en eso llegó una chica igual a la reina. Él le pregunta si no ha estado en la cena con el rey. Ella le dice que no. Él no comprende cómo puede haber dos personas iguales y se pone a pensar de la que se había salvado con el rey por ese malentendido. La reina sigue dando clases y en eso llegó uno de los sirvientes del rey para decirle que la quiere ver. Ella lo va a ver. Él hace que se siente a fuerzas en una silla. Ella le pide que la deje ir, que tiene que ir a enseñarle a los niños. Él simplemente se dispone a abrazarla y darle cariño. Pero ella no entiende por qué si la odia de a tanto quiere estar con ella. Él sólo la compara con un pájaro que siempre tiene que volver. Así que ella le empieza a pegar. Después vemos que llegó un nuevo rey y entró a la casa de la reina sin ningún permiso. Pero después llegaron el rey y la reina a su espacio. Así que no le quedó de otra a ese rey irse de ese lugar antes de que lo encontraran. Pero una de las vecinas lo vio y le fue a decir al rey que alguien había entrado en la casa de la reina. El rey tomó el arma y va a la casa de la chica. Él está a punto de disparar a la puerta cuando la chica abrió. Él empezó a buscar por la casa y le decía a la reina que dónde se había escondido. Pero ella no sabía de qué le estaba hablando. Ella le decía qué es lo que estaba buscando exactamente. Él encontró una colilla de cigarro muy fina. Le dijo que haría todo lo posible para encontrar quién fuma ese tipo de cigarro. Ella le dice que si se casaron es para que confíe en ella. Pero él le dice que su reino que fue derrotado le suplicó a él que se casara con ella. Y le dice que a lo mejor en su rey fue toda una infiel. Por eso nadie se quiso casar con ella. La chica no aguantó tantas ofensas hacia su persona que le da una tremenda cachetada. Y le dice que tiene un corazón muy despiadado y que lo odia demasiado. Pero que no importa lo mucho que él la humille. Ella lo dejará pasar. Pero él le sigue diciendo que es repugnante que esté con otro chico. Y ella nuevamente le da una cachetada. Ahora él la lleva hacia la cama y la avienta para después querer abusar de ella. Ella se defiende y le entierra en el pecho al rey que ella tenía en la cabeza. Y después ella también se lo entierra en su pecho. El rey se lo quita para que siga haciéndose daño y se retira del lugar. La chica se pone a llorar a mares. Más tarde el otro rey se entera que la reina no se la está pasando bien con su esposo. Él es el hermano de la reina y está decidido a llevarse a su hermana de regreso. Ella va a ver y le pregunta que por qué está herida. Que él la quiere llevar de vuelta a casa. Que le hace mucha falta. Él la convenció y se la lleva de esa isla. El rey se enteró por una niña que a su mujer se la habían llevado dos hombres. El rey va detrás de ellos e intenta matar al chico de un disparo. Pero la chica le dice que no lo haga porque él es su hermano y además es el rey de su reino. Después ella le pide que deje libre a su hermano. Si no podría surgir una guerra. Ella se lo ruega y le platica por qué lo dejó. Su papá estaba enfermo así que tuvo que ir a verlo. Pero llegó demasiado tarde. Él ya había muerto. Se quedó a ayudar a su hermano con el problema del agua. Pero un día se escapó para regresar con él. Pero él ya no estaba donde lo había visto la última vez. Que era en su trabajo. Él le dice que aún así él la vio con otro hombre en una ceremonia. Ella se pone de rodillas frente a él para decirle que deje libre a su hermano. Él le dice que la única forma que lo dejará libre es si ella acepta que estuvo en una ceremonia con un chico y lo besó en un auto. Ella lo admitió y le dijo que era cierto lo que él decía. Y con eso que le dijo el chico sintió más ira con ella. Después los niños ya no fueron a clases. Uno de ellos le dijo a ella que su mamá le había dicho que ella era muy mala. El chico fue a la escuela para decirle que dejará ir a su hermano. Ella le dice que ya no lo quiere volver a ver en su vida. El chico se marchó de ahí. Esas palabras sí que le dolieron. Pero esa era la única forma de que él la dejaría ir. Él solo observa cómo la chica ahora sí se iba de su reino. Ambos están tristes pero eso sería lo mejor para los dos. Su hermano la recibe con los brazos abiertos. El general le lleva al rey una invitación para su boda y le pide disculpas por el malentendido de la otra vez. Él no pensó que su futura esposa fuera casi idéntica a la reina. El rey le dice que si la puede ver. La mujer va y él se lleva una gran impresión al ver que son idénticas. Ahí se dio cuenta el rey que cometió un error con la reina por haberle levantado falsos. Por fin comprendió que ella nunca lo traicionó. El rey va a ver al hermano de la chica para decirle que hubo un malentendido. Pero el hermano le dice que no vuelva a buscar a su hermana ya que le ha roto el corazón. El rey le roga que le ayude a recuperar a su hermana. Cuando el rey fue a la casa de la princesa ella ya lo estaba esperando con una arma y él le dice que si lo va a matar de una vez lo haga y le pone el arma en su corazón. Ella se arrepiente y le pide que deje a su hermano. Él le dice que se vayan a la casa. Estando en la casa le dice que todos tienen debilidades y la debilidad de él es ella. A lo lejos ella puede observar cómo dejan libre a su hermano. Ella lo agarra del cuello y le dice que qué es lo que realmente quiere con ella y que no amenace más a su hermana para estar con ella. Después los vemos que están comiendo. La chica se empieza a atragantar porque él está dando mucha comida. Pero ella no se quedó así. Ella también le mete la comida en la boca del chico. Luego la reina se entera que el general se casó y que su esposa es igual a ella. Ella recordó cuando él la estaba confundiendo así que ella se merecía unas disculpas por parte del rey. Ella le dice al rey que qué le gusta de ella. Le regresó sus mismas palabras cuando él le preguntó lo mismo. Él intenta de varias formas darle un beso pero ella se hace la difícil pero bien que quería. Luego ella finge que le dolía el estómago porque el chico la quería llevar a la cama. Ahora el chico le dijo que ella podía quedar embarazada porque la otra vez mientras ella dormía pasaron cosas y además el medicamento que él le dio era muy efectivo. Ella toda ingenua se lo creyó pero después una señora la bajó de su nube y le dijo que eso era imposible. Ahora la chica se llevó al rey de compras por haberle mentido sobre el embarazo y lo hace que cargue todo lo que ella compró y hace que sufra un poco mientras ella come tofu. Pero en un momento el rey ya no aguantó más y se pone a comer lo que la chica estaba comiendo. Más tarde ella lo pone a prueba cuando su hermano llegó ahí y le dice al rey que le pida perdón frente a todos. Pensó que no lo iba a hacer pero se llevó la sorpresa de que sí lo hizo. Le pidió disculpas y le dijo que lo sentía mucho. Ella lo toma de la mano para que se den un abrazo. Al final vemos que nuevamente celebraron su matrimonio. Ella dejaría de ser una princesa y se convertiría en una reina legítima. Dejame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo.